Abre Señor mis labios para que bendiga tu santo nombre, purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos, ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invita a tu Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. El Señor está contigo. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. El Señor está contigo. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe María le sostiene, a quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia encierra en sí la Virgen. Feliz y santa Madre que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Alégrate, Virgen María, sólo tú has destruido todas las herejías. Cantad al Señor un antico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Virgen María. Sólo tú has destruido todas las herejías. Permíteme que te alabe, Virgen Santa. Dame fortaleza contra tus enemigos. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y, viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor, porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permíteme que te alabe, Virgen Santa. Dame fortaleza contra tus enemigos. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos. Aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después del parto, oh Virgen, has permanecido intacta. Madre de Dios, intercede por nosotros. Primera lectura del Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño, Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones, noche y día. Presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. La justicia para con Dios. Esta justicia se reduce a conocer a Dios como Señor nuestro, y a nosotros como hechura de sus manos. Por tanto, Él tiene un derecho completo, total, absoluto, inalienable, sobre nosotros y sobre todas nuestras cosas. Y nosotros tenemos la obligación de reconocerlo así, y de vivir así, como algo que no nos pertenece a nosotros mismos, sino que pertenecemos siempre y en todo momento a Él. Tenemos el deber de creer sus palabras, porque es la verdad infalible. Y también de obedecer sus mandatos, y seguir sus inspiraciones con docilidad, porque es infinita su omnipotencia. Debemos darle todo nuestro corazón, sin reserva alguna, porque es la bondad inefable y fuente de todo bien. Es, en una palabra, nuestra obligación vivir para Él, no para nosotros. Darnos totalmente a Él y a su divino servicio, buscar en todos su gloria, nunca la nuestra, en fin, alabarle, servirle y amarle sin limitación alguna. Por tanto, cuando así lo hacemos, cuando nos consagramos a Él en cuerpo y alma, y nos ofrecemos a su servicio, no hacemos nada de extraordinario. Estamos cumpliendo sencillamente con los deberes de la más estricta justicia. Y al contrario, siempre que de una u otra manera vivamos para nosotros mismos, o nos busquemos a nosotros mismos, o nos glorifiquemos a nosotros, estamos abusando de Dios, conculcando sus derechos, faltando a nuestros deberes y obrando con notoria injusticia. La Virgen no fue así jamás. Claramente sintetizó ella toda su vida en aquellas palabras, he aquí la esclava del Señor. Vivir siempre como esclava, entregada al servicio de su Dios y Señor como una esclava, hacer en todo la voluntad divina, sin libertad ni voluntad propia, como una perfecta esclava, ese fue su ideal, esa fue su vida. Qué vida más llena de justicia y de rectitud y de santidad la que vive así esclavizado a Dios como vivió María. Esto es entender y practicar la justicia para con Dios, un cumplimiento exacto de sus deberes, un rendimiento total de su juicio, una sujeción completa de la voluntad, un holocausto perfecto y continuo de tu corazón y de tus energías. Esto es lo que te enseña tu madre, esto es lo que has de hacer siempre si quieres imitarla. La esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí está la esclava del Señor. Dios Todopoderoso que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos a experimentar la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la Vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María, y a todos los santos en general, rinda a toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.